Este es otro problema que requiere la ley de Charles, pero supongamos que no sabemos qué ley es la que se tiene que usar. Entonces, para cualquier gas, su presión por su volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Si queremos despejar la constante universal de los gases, entonces es la presión por el volumen entre el número de moléculas por la temperatura en Kelvin es igual a la constante universal de los gases. Y si luego, cuando checamos ese gas, cambia su presión, su volumen, su temperatura o el número de moléculas, entonces sería su presión sub 2 por su volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura sub 2. Y esto también es igual a la constante universal de los gases. Y entonces, la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura en Kelvin sub 2. Y se pudieron igualar porque como estos son iguales, entonces estos también son iguales. Y si el número de moléculas sub 2 por la temperatura son constantes, entonces sería la presión sub 1 por el volumen sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2. Y esta es la ley de Boyle. Si el número de moléculas sub 1 es constante y la presión sub 1 es igual al volumen sub 2 entre la temperatura sub 2, pero es igual al volumen sub 1 por la temperatura sub 2, igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 1. Y esta es la ley de Boyle. Si el número de moléculas sub 2 por la temperatura sub 2 es igual a la presión sub 2 por la temperatura sub 2, igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 2, igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 2. Si el número de moléculas sub 2 es igual al volumen sub 2, igual al volumen sub 2, igual al volumen sub 2, igual al volumen sub 1. Y entonces el problema sub 2 por la temperatura sub 2. Entonces el problema dice que un gas ocupa 2 litros. Si su temperatura sub y su temperatura son 10 grados Celsius, pero queremos la temperatura en Kelvin, y eso es igual a 283 Kelvin. Kelvin, y esto es igual a un volumen, y su temperatura ahora son 50 grados Celsius, pero hay que convertirlos en Kelvin, y esto es igual a 323 Kelvin. Y que vamos a despejar el nuevo volumen, y entonces 2 litros por 323 Kelvin, entre 283 Kelvin, igual al nuevo volumen, y estos Kelvin se pueden morir. Y este es igual a 2.3 litros. Son igual al nuevo volumen, y eso es razonable, porque si la temperatura aumenta, el volumen también tiene que aumentar, para que esto sea igual a esto, y esto se quede igual.